Con el argumento del aumento mensual a las gasolinas y las pérdidas que les ocasionan las obras de la línea 2 del Mexibus sobre la avenida Revolución conocida como 3030, varios conductores de combis del transporte público del municipio de Catepec en el Estado de México cobran hasta un peso de más a los pasajeros sobre la tarifa mínima autorizada. Lo que parece un descuido por parte de los choferes es en realidad un abuso, pues el pasaje mínimo en el Estado de México apenas subió de 5.57 pesos el pasado 1 de febrero, es decir, tuvo un incremento del 27% al inicio del año. Si bien las combis tienen a la vista la pirámide tarifaria autorizada por el gobierno estatal, esta no se respeta, pues según lo publicado, cada kilómetro extra debería costar 16 centavos. Sin embargo, los operadores redondean a un peso si se excede el límite de 5 kilómetros iniciales del pasaje mínimo. Piense, ¿alguna vez ha pagado una tarifa fraccionaria? Durante un recorrido por la ruta 4405, que corre 41 kilómetros del metro Moctezuma-Villa de las Flores y la que viaja de San Pedro a Santa Clara, encontramos a varios usuarios víctimas de este cobro indebido. Salir de allá de parque, me cobran 8 pesos, de ahí es donde lo tomo, en la terminal, aquí al centro de San Cristóbal, me cobraron 8 pesos. Me parece que eso no es mucho, porque antes cobraron 6 pesos hace como 5 meses. Subí en San Cristóbal, centro, y bajo acá en la quinta sección de Jardines de Morelos. El pasaje mínimo es de 7 pesos y siempre me ha cobrado 7 pesos, bueno, de que subió la tarifa me cobran 7 pesos. Con estas son dos ocasiones que me cobran 8 pesos, y creo que no es justo. Sí, y yo, pues sí, porque ahorita el otro día yo cambio, pero siempre procuro dar los 7 pesos para que no haya ese problema. ¿Es siempre en esta misma ruta o le ha sucedido para allá? No, con estas son dos veces en esta misma ruta, en la San Pedro-Santa Clara. Por su parte, los conductores de la ruta 4405 niegan esta situación, aunque no recuerden ni cuál es el pasaje mínimo oficial. Algunas personas me comentaron que en ocasiones les cobran un pesito, 50 centavos de más. No, la tarifa es de 7 pesos, el mínimo. Finalmente, al intentar recabar los datos sobre cómo se puede hacer una denuncia ciudadana por este cobro indebido en el transporte público de Catepec, nos dijeron en la Secretaría de Transporte del Estado que, si no se tienen los datos completos de la unidad, pues súbase otra vez a ese micro y nos llama. Secretaría de Transporte. Buenos días. Buenos días. Mire, este, no, ¿con quién hablo, perdón? Ana María Montalvo para servirle. Mire, este, hablé hace un momento para hacer una denuncia por un cobro indebido en el transporte público de Catepec. Bueno, le he marcado ya tres veces, me canalizan al área, pero ahí nadie me contesta. A ver, permíteme. Pero, ¿podría denunciar toda la línea por el trato de un solo microguse, no? Es que es el problema. O sea, si fuera toda la línea que cobra excesivamente, bueno, pues sí está bien. Pero si no, sí necesitamos por lo menos el número económico o el número de placas. Híjole, ¿y entonces en este caso qué podría hacer? No, señor, pues es que mire, es solo que se volviera a subir al mismo microguse y que después checara los datos y nos volviera a regalar una llamada. Ya lo sabe, cuando se suba una combina de Catepec, lleve listo papel y pluma.